¿Qué tal Luis? Una vez más, una gira por el extranjero, esta vez Chile. Cuéntame algo de eso. Muy buenas noches, y me siento muy contento. Un año más saliendo al exterior, esta vez con la Catoria 97. Y vamos a ver qué podemos traer, qué logro podemos traer al Perú. En esta oportunidad, ¿qué provincias de Chile vas a estar presente? Estoy yendo a Iapel, a La Serena, Coquimbo y Arica. Son cuatro torneos diferentes que lo maneja la Católica, el Colo Colo y la U de Chile. ¿Y cómo haces una academia, que empezaste desde muy joven con tu padre, a representar al país en estas fronteras? Porque conozco también que has estado por Brasil y todas esas cosas. ¿Cómo empieza este periplo por el extranjero? Bueno, gracias a Dios por mis estudios y por unos contactos que estuve, unas pequeñas amistades. Tuve esos contactos y gracias a Dios me tuvieron el punto de invitar a diferentes torneos. Ya que de mi equipo han salido varios jugadores que ahora están en la profesional. Sí, pues he escuchado que Christopher González también estuvo ahí. Claro, el último jugador que hemos sacado de la candela a FAN es Christopher González, que es un secretario de Deportes. Y entre los nuevos jugadores, la nueva ordenada de futbolistas, ¿a quién podrías recomendar más que todo a los equipos profesionales? Mira, en esta categoría tengo los 11 jugadores que van, los 11 juegan pelota. Ojalá que algún dirigente peruano los llegue a ver y contraten a estos chicos, ya que lamentablemente en la segunda división van todos los reciclados de primera, ya que ya los que no tienen contrata pasan a segunda. Y no se dan cuenta que los jóvenes son los que pueden aportar y ver el futuro del Perú, futbolísticamente. Pero casualmente esta categoría 9-7 es la que va a ser la categoría del futuro porque están en la mira todos los managers y todas esas cosas para el mercado extranjero y todas esas cosas. ¿Cómo haces la preparación de estos muchachos? Bueno, ahora en el 97 se está preparando justamente para el torneo sub-20, sub-7 que está habiendo, ¿no? Ahora justamente para los jugadores libertadores, ¿no? Y ahora pues en primeras se está pidiendo muchos jugadores de 97 para completar los minutos. Por supuesto. Y vamos a ver pues qué se puede hacer con este nuevo calentamiento aquí con los chicos. Bueno, tú comenzaste, ¿no? Jugando en Santa Beatriz y formaste tu academia con la ayuda de tu padre, ¿no? Que está en el cielo. Pero este, ¿y has emigrado a otros distritos? ¿Los muchachos vienen de todas partes? Mira, mi equipo es de todos los distritos. Yo soy fijo de Santa Beatriz, pero las convocatorias vienen de Perú Libre, San Juan, Comas, se recibe todo el mundo. ¿En dónde están entrenando, doctor? En el campo Barbones, en el puertel de Cristo Barbones, que están en la avenida Grau, San Pedro de Lima. Bueno, pues entonces esta oportunidad que viajan a Chile, ¿está, como dices, el equipo bien preparado? ¿Has venido formándolo todo este tiempo? Desde el mes de julio estamos entrenando duro. ¿Y después de este torneo, qué viene? Porque participan también en torneos de la federación. Jugamos en la Copa Federación, jugamos también en torneos locales, jugamos en las ligas distritales. Y parece que si todo va bien, gracias a Dios, estamos yendo en el mes de julio a una prueba al Club América de México. Ah, qué bueno. Entonces, lo mejor de los éxitos fue para este viaje y a ver si nos traes unos muchachos para que jueguen en la liga también del índice. Muchas gracias. El equipo de Santa Beatriz. Muchas gracias. Ok.